Bueno en el dia de hoy le vamos a hacer el cambio de aceite a la maquina Para que este lista Ya tengo el aceite, tengo el filtro Y le voy a cambiar este filtro de aqui Como pueden ver esta malo, voy a cambiar esta manguera aqui tambien La voy a cambiar porque eso no sirve, ya esta dañada de aqui Y tengo ahi pues la voy a reemplazar de una vez Aqui tengo el otro ya calentando Costo que arrancara porque como ha estado parado por mucho tiempo Lo voy a dejar un mas rato ahi arrancado Igual la moto la tengo aqui cargando la bateria Porque la otra vez no me arranco Ha estado mucho tiempo ahi en el frio Hoy la voy a cambiar el aceite a esta maquina tambien Ya tengo ya todo listo Solo para hacerlo, bueno el troque esta todo Todo listo No me voy a cambiar la bateria Y ya está. ¡Gracias! 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 Están las maquinas sucias voy a limpiar acá también ya que las saque voy a aprovechar para limpiar organizar aquí porque tengo desorganizado voy a cambiar esto necesito cambiarla y a preparar todo voy a aprovechar ya que el día está bonito el día de hoy esto es un día bonito, perfecto para hacer este tipo de trabajos entonces eso es lo que voy a hacer ahora preparar todo arrancar las máquinas y como les decía cambiar aceite, le voy a cambiar aceite al filtro de gasolina y filtro de aceite entonces eso es lo que voy a hacer ahora a engrasar, también voy a engrasarla porque necesito engrasarla también así es que van a estar viendo todos los procesos amigos esta es la forma que yo uso para cambiar el aceite aquí en la máquina como pueden ver este cuarto yo le corte ahí lo pongo de esta manera ahí pues no se cae nada de aceite y no se ensucia nada uno para hacer este cambio de aceite esta es la forma en que yo lo hago aquí está el filtro aquí tiene el número del filtro yo ya lo compré viene con ese mismo número de la Kawasaki esta es una esta de la máquina es una Toro pero con motor Kawasaki 17.0 entonces aquí está el número y aquí está este yo no sé de cuánto tiempo no habían cambiado el aceite pero hoy yo lo voy a cambiar le voy a hacer todo su el tune up completo cambiar filtro cambiar esto le voy a cambiar también el filtro de la gasolina una manga que es una manguera que está ahí rota le voy a poner una nueva entonces así es como está quedando esto y y y y Gracias por ver el video 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 Puse filtro nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Voy a calentar la máquina por un par de minutos para que el aceite se caliente para que así pueda salir mejor para que así pueda salir mejor ya limpia aquí ya limpia aquí como pueden ver ya está limpio ya está limpio pues aproveche por hacerlo de una vez porque ya tengo la máquina ya está listo y ya está limpia mira el huevón este ¿qué pasó? No me deja unir la clase ¿Ah? No me deja unir la clase ¿Por qué? no hay nada no hay nada Ok, ahorita voy a chequear